Las bases agropecuarias del municipio granmense de Boyarriba sustentan sus producciones fundamentales en la caficultura y los cultivos varios intercalados. A esta titánica tarea se suman campesinos del Consejo Popular de Boicito con otros intereses productivos. La cantidad de tierra que tenemos en producción es 1.80 en hectárea y su rendimiento por hectárea es de 280 litros de aceite por hectárea y por caballería serían 3.700 litros de aceite. Nosotros fuimos al municipio de Guisa, que es donde se encuentra una máquina para procesar este tipo de semillas y entonces obtuvimos un rendimiento ahí que con 180 libras de semillas de girasol sacamos 17 litros de aceite. Estos labriegos se dedican a la siembra de girasol con grandes aspiraciones de extraerle el aceite, cultivo primigenio en las tierras boyarribenses. Ese aceite ya se usó, se probó, ya eso está completo. La proyección que tenemos nosotros es que al implementar esto en áreas del municipio, incrementarlo más para que esa escasez que hay de aceite sea menor y entonces ya el pueblo consuma eso para su beneficio. También intencionan en la siembra de vegetales y otros cultivos de ciclo corto, pero su mayor aspiración es lograr un resultado exitoso con las producciones de girasol. Nosotros no hemos puesto a leer y a bajar de internet lo que nos dicen del girasol en los libros. Nos dicen que una hectárea está rindiendo alrededor de 280 litros ya líquidos. Con esto no beneficiamos nosotros y se beneficiaría, como decimos nosotros, los vecinos de nuestros alrededores. Bajaríamos, como dice uno, al menos en nuestra zona, el valor que tiene hoy esa grasa. Nosotros andamos buscando a ver de qué manera, indagando en internet, pero bueno, cómo hacernos de una máquina que sea de nosotros, que no sea fácil. Y entonces, aquí si tienen una máquina, porque bueno, ya aquí nosotros le hemos dado semillas de las que cosechamos anteriormente a unos cuantos productores. Un puñito para ir haciendo semillas como pensamos nosotros, pensando en lo mismo que nosotros estamos pensando en el tema de la grasa. Y entonces, cómo hacernos de una máquina, que sea mediante el Estado, que nos pudiera llegar un día, con convenio, no sé, no nos han dado la idea de con quién podamos llegar. Que nos ayude en esa parte, para entonces poder mejorar y facilitarnos nosotros mismos el trabajo de cómo sacar la grasa, para tener un mejor beneficio, con menos costos y menos sacrificios. La experimental idea de estos agricultores ya muestra sutiles resultados y ha sido poderosa motivación para mantenerlos afanados en el surco hasta alcanzar la meta propuesta. Elena Lienz, en directo. Gracias.